Si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que Si tú quieres que la noche pase, lento no te retrase De nuevo con ese bobo te peleaste Y ahora conmigo quiere hacer las paces Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Él esperando que tú regreses y tú aquí metías Tú aquí metías todo el día Si él se da cuenta, bebé, es una avería Conexión hasta por telepatía Ese culo hay que hacerle una mamacía Yo sé, gramate el chan y le marca las doce Ellos se juntan pa' ver qué hacen Yo las entierro con un par de voces Pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamantes que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Él esperando que tú regreses y tú aquí metías Él sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas La huevo que te regaló el cuño pa' que resuelva Estaba en la cuerda floja y tú lo alcaste con la cuerda Dile que estás envuelta, que anda mangalo Pero en verdad, ¿por qué? Él está dolido pero tú estás como si nada Dile que estás otro nivel que ya te lo compró, papá El debutante llamo pa' que tú le fueras a modelar Que aquí no somos de hablar Pero que nos guste ejecutar y pa' su mami Siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamantes que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota No se olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamantes que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti yo la conozco hoy Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te bajas la nota yo te cambio el día Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida Y diamantes que te bajas la nota yo te cambio el día Y diamantes que te bajas la nota yo te cambio el día